Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros, el dictamen que se discute en esta honorable tribuna tiene como objeto fortalecer las facultades de los municipios respecto a su obligación de dotar al umbrado público a su demarcación a través del uso de tecnologías sustentables y eficientes que contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero por fuentes de energía fósil. Esta propuesta es relevante en materia de transición energética por los amplios beneficios para la población al contar con un buen servicio de alumbrado público. La utilización de nuevas tecnologías sustentables para iluminar los espacios públicos permitirá reducir el costo que implica para los gobiernos municipales la prestación del servicio, ya que de acuerdo con cifras de la Comisión Federal de Electricidad, en 2015 el consumo de energía eléctrica en alumbrado público representó el 2.5 por ciento, o sea, 5 mil 293 gigovatios hora de consumo de energía eléctrica nacional. El precio que pagan los ayuntamientos se ubica en el rango de 2.8 a 3.4 pesos por kilowatt hora, que es de los más altos para todos los servicios en la Comisión Federal de Electricidad. Para un número importante de ayuntamientos en México, el costo de proveer el servicio de alumbrado público con tecnología tradicional y de baja eficiencia representa una fracción importante de su gasto corriente que puede llegar hasta el 10 por ciento, esto sin considerar el gasto de mantenimiento. Si se aprueba este dictamen, compañeros, los municipios de nuestro país podrán generar economías reduciendo el consumo de kilowatts, participar activamente en acciones de mitigación de los efectos del cambio climático y cumplir con una de las funciones al dotar a la ciudadanía de mejores servicios. Una mejor iluminación de los espacios públicos reduce la inseguridad y fortalece la cohesión social al permitir a la población reencontrarse en las calles, en los parques, en los espacios de interacción y comunicación. Coincidimos con la comisión dictaminadora en que, además de esta propuesta, complementa las facultades establecidas en el artículo 115 constitucional respecto a las obligaciones de los municipios sin vulnerar su autonomía. Otro aspecto a resaltar es que de aprobarse este dictamen no representará un gasto para las finanzas de los ayuntamientos, ya que existen programas federales para financiar el alumbrado público sustentable, como lo es el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, coordinado por la Secretaría de Energía. Compañeros, Acción Nacional votará a favor de este dictamen, el cual representa un buen número de una adecuación legislativa que atiende las acciones de mitigación por parte de la Administración Pública Municipal a los efectos del cambio climático, con el cual nuestro partido está comprometido, ya que nos interesa mejorar nuestro entorno y dejar un mejor futuro a nuestros hijos. Es cuanto. Gracias, diputada. Gracias. 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 Gracias.